tenemos el bueno hemos dicho el último clic el primer clic hola a todos mi nombre es elisa ramírez y createc me ha invitado para que os cuente qué son los modelos de atribución así que vamos a ello bien los modelos de atribución intentan resolver una de las principales problemáticas de los departamentos de marketing la problemática en cuestión es a quién le tengo que atribuir el éxito de mis conversiones cuando hablamos de conversiones podremos hablar de diferentes tipos de conversión o de éxito cada web es un mundo cada modelo de negocio es un mundo y tenemos diferentes formas de asociar éxito en las conversiones de los usuarios qué éxitos existen pues podemos hablar de conversiones económicas transacciones compras en unicomers podemos hablar de registros para una newsletter incluso podríamos hablar de rellenar un formulario para generar un lead al cliente al anunciante en este caso todo eso son tipos de conversiones en la web uno de los principales problemas de los departamentos de marketing precisamente es qué tipo de campaña qué tipo de canal me están funcionando mejor dónde tengo que retirar dinero de la inversión de marketing y dónde tengo que poner más dinero porque las tasas de éxito son mayores cómo hacemos esto bien pues intentando resolver esta problemática surgen los modelos de atribución que no son más que diferentes recetas para atribuir ese éxito vamos a ir viendo uno a uno intentando explicar las diferencias entre ellos vamos a imaginar que soy una usuaria intentando realizar una compra de un seguro de salud para mi familia un seguro de salud a nivel familiar no es una compra que yo realice por impulso es una compra que requiere bastante investigación y yo voy a entrar en contacto con diferentes anunciantes o diferentes digamos aseguradoras y además además de diferentes a través de diferentes canales voy a conectar tanto con el mundo online con el mundo offline bien toda esa ruta de interacciones publicitarias que el usuario realiza en busca de ese en este caso en este seguro que voy a utilizar para asegurar a toda mi familia es lo que conocemos como customer journey el usuario comienza en una etapa de investigación vale vamos a suponer un contacto una una un contacto publicitario vamos a suponer que yo comienzo investigando a través de google que es un canal bastante tipo de con típico para investigar incluyendo pues una palabra de búsqueda una frase de búsqueda seguros completos familiares seguros de salud completos familiares bien ahí estoy realizando vamos a suponer que llega una web a una aseguradora en concreto la aseguradora x y he realizado mi primer contacto publicitario y esto es accedo a la web a través de buscadores en este caso seo llego a la web del anunciante investigó cuál es su offering pero no me convence no me convence y sobre todo no me voy a dejar convencer en mi primera interacción publicitaria con lo cual yo sigo buscando otros proveedores en ese camino yo entro en contacto con diferentes medios vamos a suponer que primero he llegado a través de seo pero después por la tarde estoy leyendo el periódico en papel en mi domicilio y llego a una pues vamos a suponer una creatividad en la página derecha de uno de los diarios bien pues eso es una interacción offline de un publisher del publisher en concreto que éste visita posteriormente recibo un email porque en mi fase de investigación yo he llegado a una de las webs de un anunciante y he rellenado un formulario ese formulario al dejar mi email ha generado que el anunciante me envíe un correo electrónico un emailing y yo clico en ese correo electrónico por tanto estoy generando otra interacción publicitaria el email esa misma tarde yo me canso de ese día ya he invertido bastante tiempo buscando información sobre cuál es el mejor proveedor para atender las necesidades sanitarias de mi familia con lo cual ese día termino mi investigación no continúo pero al día siguiente me despierto por la mañana y de camino al trabajo me encuentro con una valla publicitaria informándonos sobre una nueva oferta en un software familiar muy bien esto es lo que se conoce como out of door publicidad out of door y finalmente cuando llego a la oficina yo ya he comprobado varios offerings de varios proveedores y hay uno en concreto que me interesa bastante en ese momento yo ya conozco las webs directas de los proveedores con lo cual accedo de forma directa y convierto, compro el seguro para mi familia bien, toda esta ruta de interacciones publicitarias es lo que conocemos como customer journey que es el camino del usuario hasta la conversión no tiene por qué ser económica, hemos dicho que puede ser un registro en un newsletter pero en este caso, en este ejemplo concreto, estamos hablando de una transacción económica bien, ahora la pregunta, si yo fuera la aseguradora que acaba de ganar una nueva conversión de un usuario la pregunta que yo me tengo que hacer es ¿a quién le tengo que dar el éxito? ¿quién se lleva el bonus? vale, vamos a llevarlo más sobre la tierra ¿quién se lleva el bonus? yo en mi equipo tengo un equipo de marketing mediano, vamos a suponer de 10-15 personas y están especializados en diferentes canales de marketing hay pues personal que está especializado en afiliados hay otros que trabajan mucho más de forma directa con nuestra herramienta de email marketing hay otros que trabajan en el posicionamiento todos de alguna forma están intentando mejorar las posibilidades que tiene la aseguradora en este caso de generar éxito entre los usuarios que entran en contacto con ella bien, pero ¿quién es el responsable de esta conversión? eso es lo que intentan explicar o contar los modelos de atribución y existen diferentes recetas, vamos a verlas en este ejemplo concreto que estaba comentando vemos que tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco interacciones publicitarias algunas son online y algunas son offline porque ambos mundos conviven bien, vamos a tener aquí una problemática bastante común y es cómo conseguimos entender que toda esta ruta pertenece al mismo usuario cómo sabemos que yo he impactado al usuario que me ha clicado en SEO que le ha impactado también a través de una valla publicitaria eso es uno de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día para reconstruir el camino del usuario con lo cual ya estamos hablando de un mayor nivel de complejidad pero vamos a dejar por el momento vamos a intentar hacerlo simple y vamos a dejar de lado aquellas interacciones que ocurran fuera del mundo offline con lo cual no vamos a analizar ni el publisher offline digamos el anuncio en la página derecha que yo he visto del diario de mi diario favorito ni la interacción de out of door y nos quedamos con una ruta de tres interacciones bien, aquí es cuando empezamos a hablar de modelos de atribución ¿qué modelos de atribución tenemos? primer modelo de atribución, último click en el modelo del último click le damos el éxito de la conversión al último canal con el que ha entrado en contacto el usuario es decir, el canal directo se llevaría el éxito de la atribución es un modelo sencillo porque muchas veces dado que la base de la analítica viene del impacto a través de la cookie a menos que el usuario se registre no tenemos mayor rastro para reconstruir este camino que la cookie si el usuario en su ruta de búsqueda de información hasta que realice la conversión utiliza varios dispositivos nos vamos a encontrar con problemáticas añadidas para reconstruir todo este camino pero siempre hay el último la última interacción más o menos siempre deja rastro por eso es tan popular el modelo de último click este modelo además lo popularizó especialmente Google Analytics o Google en concreto porque digamos es un modelo bastante simple pero este modelo realmente le está dando al último canal todo el éxito de la conversión y pensemos ahora como son nuestros departamentos de ventas dentro de las empresas es mucho más difícil reclutar un nuevo cliente puerta fría que conseguir que un cliente que ya existe repita bien siguiendo esta lógica que os estoy contando el puerta fría sería el primer canal y muchas veces el puerta fría es el canal que abre la intención del usuario o que pone tu marca en la mente del usuario entonces en esos casos estaríamos hablando de un modelo de primer click donde es el primer canal el que se lleva el éxito por la conversión en este caso el éxito se lo llevaría el canal de SEO pero resulta que hay aproximaciones democráticas por llamarlas de alguna forma donde quieres reconocer el esfuerzo de todos los canales implicados dado que ya hay complejidades añadidas de por sí en el análisis de la atribución en los customer journeys de los usuarios decimos bien vamos a ser magnánimos y vamos de momento antes de rascar un poquito más vamos a darle el éxito a todos los canales que hayan participado en la atribución bien en ese caso estaríamos hablando de que el éxito de la atribución se repartiría entre los tres canales online en este caso porque hemos dicho que de momento dejamos estos dos fuera que han participado en esta conversión el SEO, el canal directo y el email marketing los tres se llevarían un 33,33% periodo de éxito por la conversión en este caso en este ejemplo concreto que más modelos tenemos tenemos bueno hemos dicho el último click el primer click el lineal donde todos se reparte el éxito entre todos los canales implicados después tenemos el modelo de U donde dado que es tan difícil reconstruir estos caminos y probablemente te estés perdiendo interacciones publicitarias en el medio vale porque bien son offline bien porque el usuario cambia de dispositivo lo que hacemos es darle el éxito repartirlo al 50% entre el primer y el último canal es decir el puerta fría y el que ya te transforma la conversión eso es precisamente el modelo de U porque la conversión digamos si tenemos varias interacciones publicitarias le damos el éxito a esta y a esta y a los otros no se llevan nada por eso hace una forma de U estos son básicamente los modelos de atribución simple porque después tenemos modelos de atribución más complejos donde necesitamos modelización econométrica para conseguir digamos el porcentaje o la ponderación adecuada a cada canal y aquí antes de contaros exactamente que son estos modelos de multiatribución me toca explicar que son las interacciones post click y las interacciones post view pues bien vamos a suponer que soy un usuario en búsqueda de unas vacaciones bastante típico todos nos enfrentamos a la compra de un viaje a la compra de un hotel en algún momento bien una de las cosas que queremos saber un tipo de impacto publicitario que podemos recibir es un banner pero no tenemos necesariamente por qué clicar en ese banner es decir el banner se ha servido nosotros hemos estado impactados por ese banner pero no hemos llegado a clicar ahora que no cliquemos no significa que no haya una influencia sobre todo de branding en la mente del usuario eso es lo que conocemos como post view cuál es el efecto de una creatividad post view es decir después de que el usuario la haya visto hay otro tipo de comportamiento que es el post click que es cuando yo estoy expuesto a una creatividad clico en esa creatividad y es lo que pasa después del post click todos los modelos de atribución que hemos visto hasta ahora el último click, el primer click, el lineal y el u tradicionalmente suelen tener en cuenta solo las interacciones post click lo que ocurre después del click en el caso del post impression o el post view es muy importante por eso muchas veces hablamos de que los modelos de publicidad o el canal digamos display es poco efectivo y sin embargo se dice que el display sirve mucho para generar branding qué es eso de generar branding pues precisamente yo estoy impactada aunque no tenga ningún tipo de reacción pero tiene una reacción digamos subconsciente hace que esa marca esté en el top of mind a la hora yo de decidir cuáles son los proveedores entre los cuales voy a comparar o buscar información bien en esos casos nos interesa trabajar o intentar servir todas nuestras campañas con el mismo ad server para poder tener la traza de todas las interacciones publicitarias ya que en el ad server si tenemos el número de impresiones servidas y por tanto podemos trabajar con esa variable enriqueciendo no solo qué pasa después del click sino qué pasa después de la impresión podemos mejorar la ponderación o el modelo que creemos a la hora de decidir qué ponderación es la adecuada para cada una de las posiciones publicitarias en el customer journey de ahí surgen los modelos econométricos que nos permiten calcular de una forma mucho más detallada y teniendo en cuenta no solo las interacciones online sino las offline también incluso la influencia de la televisión cuál es la mejor ponderación para venir con la mejor receta para calcular el éxito de los canales que se merecen el éxito por mis conversiones algo más que me queda por contaros y es un poco ya cerrando esto de los modelos de atribución es explicar que aunque nunca hay una receta perfecta la perfección no existe existe la utilidad el concepto de utilidad es mucho mejor que el concepto de perfección porque vamos enriqueciendo información y completando los gaps de información que tenemos para entender qué canales de marketing funcionan mejor en general nos asustéis cuando hablamos de modelos econométricos en general se recomienda que nos metamos digamos en un estudio o trabajemos con proveedores específicos de modelos econométricos cuando tengamos presupuestos de marketing alrededor o superiores a 10 millones de euros si no contamos con un presupuesto de marketing de esa magnitud podemos seguir comparando los diferentes modelos de atribución cuál es el mejor modelo de atribución bien pues no tenemos que decidir no sabemos a priori no sabemos cuál es nuestro mejor modelo de atribución lo que es importante es que comparemos de hecho herramientas muy básicas y gratuitas que están disponibles en el mercado como Google Analytics otros proveedores de pago que te dan información mucho más por manualizada como Webtrek como IBM como Adobe permiten mantener diferentes modelos de atribución activos a la vez para comparar cuáles son las cifras de éxito de cada canal publicitario antes de tomar una decisión respecto a qué modelo es el mejor para nuestro modelo de negocio a nivel receta o tip nos suele servir para ya os digo como un poco regla para saber por dónde tengo que empezar a mirar para ciclos de compra cortos donde el tipo de compra es muy impulsiva solemos tirar más o mirar más hacia el modelo de último clic porque hay pocas interacciones publicitarias dado que estamos hablando de una compra de impulso mientras que en compras como el ejemplo que estaba dando antes como tomar una decisión respecto a cuál es el mejor proveedor de la mejor aseguradoras para seguros sanitarios de mi familia eso es una compra importante suele ser una suscripción media alta y un tiempo de decisión bastante alargado en esos casos nos solemos ir a modelos pues que tienen en cuenta más interacciones publicitarias podríamos hablar de un primer clic porque en este caso el canal que me abre el customer journey del usuario es como el comercial puerta fría es importante tenerlo en cuenta por eso nos vamos a modelos de primer clic o incluso a modelos lineales o incluso ascendentes o descendentes que son variantes de los de multi atribución donde yo voy aumentando o decreciendo el porcentaje de atribución que le doy en este caso al canal cuanto más cerca o más lejos esté de la conversión es decir lo que veríamos son modelos que van descendiendo en este caso o ascendiendo en este caso yo aquí tengo los diferentes contactos publicitarios hasta que genero la conversión aquí le doy el mayor porcentaje pues vamos a suponer un 50% al último canal y a partir de aquí voy bajando pues un 50% un 30% un 15% y así sucesivamente iría decreciendo mientras que perdona bueno decreciendo desde el final en este caso es ascendente desde el primer clic o en este caso sería descendente y el primer la primera interacción es la que se lleva un mayor porcentaje por la atribución podríamos cambiar los porcentajes y simplemente decir pues el primero un 50% el segundo un 30% y así sucesivamente y esto es un poco lo que os quería contar a nivel introductorio sobre qué son los modelos de atribución y para qué nos sirven y espero que os haya quedado todo claro y poder seguir contándoos y avanzando más en el futuro así que muchas gracias